Sean bienvenidos nuevamente a un nuevo video, mi nombre es Alejandro y este es su canal Alejandro Novedades TV Como siempre encantado de estar nuevamente con ustedes, antes de empezar con el siguiente video Te invito a que si este nuevo video sea de tu agrado, me regales un inmenso like, puedes suscribirte y compartirlo Si más empezamos, quería compartir lo siguiente en la cuenta oficial del Burro Van Mankin, Burro Pan Compartió la siguiente imagen, el burro con Roberto Palosuelos en la que se aprecia parece un abrazo o algo así, similar Y él describe lo siguiente en su fotografía, esta foto es de la serie arroba selección natural C1.9 Y que salió desde hace tiempo, la primera temporada y ya está para salir la segunda por www.wallstreaming.com Arroba Roberto Sam X, arroba Mónica Huarte, arroba Mario Zaragoza, arroba Daniel García Actor, como a María Aura, en fin Esta es la imagen, este video quiero compartirlo con ustedes Espero que haya sido de su agrado, no se olvide suscribirte, compartirlo y regalarme un inmenso like Sin más, hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!